Fundación TCS dice misión cumplida. Gracias al aporte de una empresa aliada, el proyecto de arte y teatro de José Cristian García, el salvadoreño comprometido 2022 podrá seguir beneficiando a más jóvenes en nuestro país. En Fundación TCS podemos decir misión cumplida, ya que estamos acompañando los proyectos de los cinco finalistas de salvadoreños comprometidos 2022, así que para mí es un placer estar hoy aquí junto a José Cristian García, ganador de su proyecto con Teatro Los Almendros de Suchitoto y también nos acompaña Belén Polanco, de nuestro aliado patrocinador de salvadoreños comprometidos, Almacenes Vidri. Realmente como Almacenes Vidri estamos sumamente felices de ser parte de salvadoreños comprometidos, creo que como marca todo este tiempo hemos trabajado por la comunidad, por el medio ambiente y nos complace realmente estar este día dándole nuestro donativo a Cristian. Cristian, ¿cómo se siente? Me imagino que súper feliz. Hola, ¿qué tal? Pues sumamente agradecido, feliz con la Fundación TCS, muchas gracias, y también con Almacenes Vidri. Gracias Belén, quien representa a esta empresa y pues obviamente estos insumos van a servir para seguir impulsando y desarrollando procesos de formación en teatro y la producción de obras teatrales allá en Suchitoto y para luego ser compartidas en cualquier parte del país. Y qué placer que a través de salvadoreños comprometidos Fundación TCS lo pueda acompañar y gracias siempre a nuestros aliados Vidri y a seguir luchando. A seguir adelante, muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, esta ha sido la entrega de insumos por parte de Fundación TCS y nuestro patrocinador, José Cristian García.